Estamos por acá, por el Valle del Bermejo, estuvimos en Aicuña, en donde hemos ido en primer lugar a agradecer, a todos lados vamos a agradecer, a Pagancillo, Aicuña, en lugares que nos fue muy bien en las elecciones, donde no nos fue tan bien, también, a llevar respuestas a pedidos que nos habían hecho en su momento, a instituciones que pidieron, al Desarrollo Social de la Nación, algunas ayudas institucionales y están llegando. Hemos estado también hablando con los productores, tiene un gran potencial Aicuña con el turismo y tenemos mucha fe en eso. También estuvimos en Pagancillo, reunidos con el club y algunas otras instituciones, escuchando a los vecinos, agradeciéndoles también y comprometiéndonos con el futuro. Y ahora acá en los palacios, donde hemos podido constatar la magnitud del daño del agua, del desborde de los ríos, no es la primera vez que pasa, hemos estado viendo en la escuela, algunos ranchos que se lo llevó con el tiempo, otros que están en peligro. También están llegando ayudas institucionales, ayudas sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estamos viendo las obras que hay que hacer, estamos viendo, creemos que tenemos que trabajar en equipo con municipios y provincias y nación para solucionar estos problemas. Así que una gira muy productiva, con muy buenos resultados y con mucho compromiso y deberes para hacer para el futuro. Hay muchos pedidos que se hacen desde la región, principalmente se vio pedidos muy concretos en el área de salud. Bueno, la salud está muy mal, Aicuña está aislada, sin ambulancias y en general hay muchos problemas en salud. Y bueno, salud pública depende de la provincia, les aclaramos. Nosotros queremos cambiar esta provincia, tenemos una propuesta federal para el tema de la salud, pero bueno, dependerá de un futuro cambio en la provincia. ¿Cómo continúa la agenda? Ahora vamos a Villa Castelli, vamos a estar reunidos con instituciones, dirigentes, después participaremos de una actividad infantil y ahí estaríamos terminando la gira. Gracias. 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 Gracias.